Bueno, este día ya tenía años. De hecho, estas fábulas tienen más o menos más de 20 años. Al menos la primera, que se llama Cherusita, es la primera que inscribí, que viene en mi libro. Esa tiene ya 21 años. La inscribí cuando estaba estudiando en la normal. La idea surge cuando nos mandan a prácticas. Cuando estudiamos en la normal, nos mandan a comunidades a trabajar con los niños. Pero ahí tenía yo el problema que se me presentaba de cuando empezamos a estudiar cuentos. Los clásicos europeos, Blanca Nieves, Hansel Gretel, Caperucita. Todos son cuentos con un contexto muy europeo. Entonces, en alguna ocasión, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer en este caso? Llevamos alguna materia por ahí con respecto a desarrollar la creación literaria. Y decidí empezar a escribir. Y ahí surge en el tiempo. Y de ahí terminé de estudiar y me mandan a Comunidad. Prácticamente ya recorrí toda la región muesteca. Y en ese lapso, los chimacos me van aportando ideas en el sentido de cuestiones ecológicas. Cuestiones de, ¿cómo se llama? De valores como solidaridad. Cómo se trabaja el techie. Ahí lo rescato precisamente las fábulas. Y de ahí le fue dando forma hasta que llegó el momento en que se empezaron a juntar. Y fui escribiendo alrededor de sí. Esas las ocupaba en mi trabajo con los chapares. Y algunas las deseché y algunas las fui terminando. Y son las que ahorita serían las que se presentan. Y ahí se fue formando. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Bueno, el problema de relectura. Mira, yo al menos como trabajo franqueagrupo, hay muchas cuestiones de que los niños no entienden por qué son fuera de su contexto. Si vemos el Olivos Español, hay a veces que te manejan cosas que ni siquiera uno imagina que existen. Entonces, cuando yo al menos he regalado Olivos en Valles Centrales, que los chamacos pues hasta se ponen a platicar de lo cotidiano que está precisamente en la comunidad. Y le van entendiendo a estas fábulas que están en el libro, como quien dice. Entonces, a partir de ahí yo veo de que cuando dicen de que hay bajo rendimiento, al entender de bajo rendimiento en la lectura, yo creo que es bajo cierto paréntesis porque la lectura sí lo entiende. Lo que no entienden es lo que el mensaje les quiere enviar. Mira, mucha gente escribe para cierto grupo de la sociedad. ¿Sí? Y cuando los chamacos están litiendo, hay veces que no entienden algunas situaciones. Yo lo que busco es que los chamacos empiecen a entender cosas de la región buscando cosas que ellos mismos entiendan. Por eso, hasta manejo lenguaje popular. Rescato algunas palabras que hablan, por ejemplo, aquí en Guajuapa. Hay palabras, por ejemplo, que en algunos lugares son ofensivos, pero en otros lugares son alabos. O palabras que ya se están perdiendo. Por ejemplo, yo trabajo en Oaxaca. La palabra chirundo no la entienden en Oaxaca. O la palabra pachón. Cuando yo digo, estoy pachón, dicen, bueno, ¿qué es eso? Cuando digo, estoy jimiriqueando, ellos piensan que es otra cosa jimiriquear, es llorar, como dicen, pero llorar en silencio. Y cuando se dan a conocer estos textos, como que, bueno, se van entendiendo. Y siento que los chamacos van entendiendo lo que no tratan de decir. Para no ponerte más ejemplos, yo lo que te puedo decir es que la lectura está. Lo que no entienden es el mensaje del autor. Yo al menos he tenido problemas con las personas que han revisado estos materiales porque quieren que este material llegue a un cierto grupo social. O sea, escribir para ciertos grupos. Es lo que pasa con los concursos literarios, que siempre hacen concursos, pero los que son jueces son literatos. Ellos quieren que escriban para ellos, no para cierto grupo, en este caso, que son niños. Y más que son mis técnicos, en este caso. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Mira, al menos, por ejemplo, he trabajado en primaria y he trabajado en otros niveles. Y sí, la literatura está encaminada a cuestiones más temporales que dentro del contexto. Y no nada más en la lectura, sino también en el problema de la matemática. ¿Sí? Hay muchas situaciones de que el contexto no va con lo que se está manejando en los clases. Entonces, la situación está de que, como dices, ahorita como me lo estás planteando, si es necesario comenzar desde el mismo, de la misma comunidad. Yo creo que mi trabajo no estaría muy despirituado, porque prácticamente yo ya recorri la región. Mínimamente estoy rescatando elementos locales. Y estoy dándole un enfoque literal a esos elementos de los niños. O sea, estoy partiendo de la comunidad de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!